Conmigo aquí en el estudio, Manuel Niebla, socio líder de la industria de manufactura en Deloitte. Pues vaya tema la manufactura, comenzó el año fuerte con, primero con el CES, el Consumer Electronics Show, que ya prácticamente está fusionado con el Auto Show de Detroit, porque cada vez más las automotrices asisten al CES para demostrar temas como la autonomía. Yo recuerdo el año pasado, por ejemplo, estaba Echo de Amazon en una alianza con Ford Motor Company. Y en fin, dos temas importantes y particularmente para México. Correcto, Rodrigo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a tu auditorio. Y empezando con el tema del CES, ¿no? De la famosa Feria Internacional de Electrónica de Consumo que normalmente sucede en Las Vegas la primera semana de enero. Repasando un poco cuáles fueron los principales, digamos, qué productos que llamaron la atención en esa feria. Me llama la atención, y es algo de lo que quería platicar contigo, todo lo relacionado con el concepto del Internet de las Cosas. Y la serie de productos que poco a poco van desarrollándose en este concepto, ¿no? Ya cada vez vemos con mayor frecuencia productos de la vida diaria como los televisores, las... Bueno, los computadores es más práctico, ¿no? Pero, por ejemplo, cafeteras, lavadoras, que de alguna forma ya tienen cierto tipo de sensores. Y que finalmente este tipo de aparatos lo que nos permiten es también nuevas aplicaciones, ¿no? Hoy platicaba, por ejemplo, con el director de General Electric aquí en México y me decía ya el enfoque de ellos, hablando no de productos de consumo, es construir pues una suerte de gemelo virtual de ciertas turbinas, máquinas complejas, con el objetivo de ir previendo. Y lo mismo ocurre en muchos otros ámbitos, ¿no? En donde las máquinas, computadoras, electrodomésticos van generando mucha información que va alimentando una gran red, que además luego se mueve en la nube, ¿no? Y esta capacidad de análisis pues les da otros alcances. Mira, por ejemplo, en ese sentido ya vemos compañías que están tratando de no vender solo el producto per se, sino más bien vender un servicio dentro del propio producto. Y hay compañías que están fabricando, por ejemplo, motores, los cuales ya incluyen sensores y que a través del monitoreo de la información que van generando esos sensores, pues se pueden hacer predicciones sobre la duración, sobre la eficiencia, los consumos de combustible, e incluso se pueden hacer modificaciones o adaptaciones a los motores vía remota a través de Internet. La realidad es que el concepto de servicio versus el producto es algo que es innovador, que las compañías que están en la industria manufacturera tienen que considerar en su, digamos, como parte de sus estrategias de innovación. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo este tipo de productos van a empezar a salir más en el mercado. Y cuando tú percibes un producto que te va a dar el mismo servicio contra la competencia, pero que además te ofrece este tema de información adicional o de servicios adicionales, desde, por ejemplo, controlarlo a través de la voz. Por ejemplo, Alexa, el famoso asistente de Amazon, está muy presente ya en varios de los productos que están relacionados con el hogar. Y eso hace que el consumidor, cuando ve ese tipo de productos, se atraiga más y tenga cierta ventaja competitiva contra el resto de sus competidores. De lo que has visto en el Internet de las Cosas, ¿qué es lo que más te llama la atención en cuanto a aplicaciones de la vida cotidiana, de lo que has visto últimamente? Pues mira, este, digo, que a mí me llama la atención todo lo relacionado con el poder, este, tener controlado, digamos, las cosas vía remota, pero que además te dé información para efectos de definir si tienes que hacer algún proceso adicional. Ejemplo, ¿no? Refrigeradores que te dicen, ya a través de una aplicación en tu teléfono, si, por ejemplo, los huevos están, este, digamos, también, digamos, en buenas condiciones o si tienes que ir a comprar cierto tipo de productos y de alguna forma ya te empiezas a organizar tus actividades de la vida diaria, ¿no? Eso, este, solo pensando en actividades relacionadas con el hogar, ¿no? Pero si eso lo complementas con el tema de movilidad y todo lo relacionado con la información que se va generando, pues salen cosas muy interesantes porque al final del día la idea es que todos estos productos nos favorezcan a tener una mejor calidad de vida y que al final del día, pues el sobreprecio que pagamos o el precio que pagamos por estos productos que incluyen estas tecnologías realmente nos den algo que nos ayude en nuestra vida diaria. Ahora, ¿qué es lo que pudiste ver en el Auto Show Detroit? Porque ahí converge el mundo de la tecnología con los vehículos autónomos, pero además hay una coyuntura muy particular para México por lo que estamos viendo de la administración Donald Trump. Ya algunas empresas han cancelado inversiones, sobre todo una, de 1.600 millones de dólares, me refiero a Ford, pero, por supuesto, pues hay todo un tema muy relevante. Sí, sí, sí. Fíjate que, digo, yo he tenido oportunidad de estar en los tres últimos Auto Shows de Detroit y yo te diría que este fue el primero donde el tema principal que se platicaba entre las gentes que estaban en el Auto Show, básicamente armadoras y proveedores, no estaba relacionado con los coches, sino realmente están preocupados con todo lo que se relaciona con la cadena de proveeduría y de suministro que tiene la industria y la interrelación que tenemos a nivel regional. Los proveedores están preocupados porque al final del día, si se llegan a materializar los dichos o las amenazas que hemos escuchado, pues eso va a implicar que muchas compañeras tengan que modificar sus cadenas de suministros con una serie de costos que van implícitos y además con toda la inversión que han venido realizando para poder tener una cadena de suministro que realmente ayude y que sea competitiva a nivel internacional. Por supuesto. Dirías que hay, digamos, posibilidad de romper esto, sobre todo porque sabemos que muchos productos van, vienen, van, vienen, es decir, ya no se trata únicamente del armado de un vehículo, sino procesos muy complejos de cadena de valor. Es correcto. Gente, yo escuchaba que algunos productos, por ejemplo, de proveeduría de automóviles cruzan las fronteras hasta seis veces. Materiales van y vienen y regresan como componentes y al final del día terminan en un vehículo. La realidad es que lo que vamos a tener que afrontar es, vamos a tener que ver de qué manera modificamos nuestra cadena de valor a la industria, tendremos que potenciar los tratados internacionales que tenemos y obviamente el TLC es el que más nos favorece, pero tenemos tratados con más de 40 países a nivel internacional. Europa, la verdad es que nos favorece mucho en estos procesos. Tenemos que ver otras opciones que realmente convengan a la industria y que de alguna forma aminoren el impacto. Actualmente en el caso de la industria automotriz, como lo sabes, el 80% de lo que fabricamos lo exportamos y de ese 80%, aproximadamente el 80% va al mercado americano. Entonces, realmente hay una dependencia importante al mercado americano en la industria. De ahí la importancia que veamos otras alternativas y que de alguna forma empecemos a movernos en tratar de modificar esa cadena de suministro y de valor y no salir fuera de la foto. Dañados, claro. Ahora, ¿cómo observas, digamos, en lo que se refiere no solo a los procesos de cadena de valor, sino también a lo que implica la presencia que puedan tener otras compañías, no solo de Estados Unidos, sino alemanas, japonés, etcétera, en cuanto a esta posibilidad de que Donald Trump busque cerrar la frontera? Mira, a mí me parece que las compañías europeas y japonesas ven realmente a México como una oportunidad de fabricar vehículos de alta calidad a un costo razonable. Y ellos obviamente apuntan al mercado americano, pero realmente la idea de ellos es generar plataformas para el mercado internacional, no solo para Estados Unidos. Y yo estoy seguro que un vehículo, y por poner un ejemplo, un BMW que se fabrica en San Luis Potosí, digo, sin ningún problema podrá mandarse a Europa, a Japón, o a cualquier otro lado, ¿no? Yo creo que aquí ellos realmente están viendo el tema de la industria automotriz como lo es actualmente, es una industria global. ¿Cuál sería tu proyección en cuanto a escenarios de lo que pueda pasar? Digo, no está sencillo, obviamente. Por esto, ¿no? Porque hay esta realidad de la interdependencia, de cómo cruza un producto muchas veces la frontera. ¿Cómo la estás viendo? Mira, yo creo que, digo, si nos vamos a lo que hemos escuchado, pareciera que sí es un tema que nos amenaza de manera importante. Sin embargo, yo creo que al final del día estos temas representan una oportunidad para las compañías. Y al final del día, si podemos hacer una negociación inteligente donde tratemos al final del día de ganar, ganar en el proceso, yo debería de esperar que no salgamos tan perjudicados. Ahora, dirías que sí se tendría que reabrir, bueno, lo van a reabrir unilateralmente, queramos o no, pero sí era la mejor idea o... Pues mira, yo pensaría que, digo, si pensamos en el TLC de manera general, a lo mejor hay algunos apartados que sí pueden actualizarse. Digo, el TLC tiene ya 30 años, ¿no? De que está operando. Digo, seguramente hay apartados que pueden modernizarse, mejorarse, siempre en una perspectiva de ganar, ganar para las tres partes, ¿no? Y que en parte eso era el TPP, ¿no? Era una renovación, digamos, en un nuevo marco mucho más amplio. Mucho más amplio. Sí, pero el TPP ya es que el TPP está muerto. Yo creo que tenemos que enfocarnos mucho más en tratados bilaterales ahora. Por supuesto. China, veremos a ver qué sucede con China. China está muy activo en el proceso. Y digo, nosotros vemos todo el tema de México, pero a China también le va a afectar de manera importante y es un jugador importante a nivel internacional. Habrá que ver cómo se empiezan a mover los temas y de qué manera podemos integrarnos con el resto de los países. Manuel, Manuel Niebla, muchísimas gracias por estar aquí. Socio líder de la industria manufacturera de Deloitte, te agradezco. Y estaremos viendo qué noticias se van dando a partir del viernes, en donde Donald Trump ya asume ahora sí formalmente y empezará a tomar decisiones, por lo visto, que serán muy radicales, muy concretas y que tienen el potencial de afectar a México. Pero también hay que decirlo, hay oportunidades para nichos que sin duda se podrán aprovechar. Muchas gracias. No, al contrario, Rodrigo, muchas gracias. 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 Gracias.